La letra con sangre entraba, ¿recuerda? Aquellos tiempos en los que el proceso de enseñanza-aprendizaje era acartonado y hasta amenazante. Cuidado si no memorizaba la longitud de los principales ríos del mundo o la altura de las montañas más importantes. El futuro de las aulas está produciendo en este momento. Más y más cambios están por venir. Los expertos coinciden en que las nuevas tecnologías irán adquiriendo cada vez más peso. Aseguran que en no muchos años las escuelas irán cambiando hasta en su fisonomía, aulas y grupos más reducidos. La disposición de la clase cambiará. Las sillas serán acomodadas según los intereses del alumno o las exigencias de la materia. Profesores más especializados que asignarán actividades de manera flexible, lo cual dará lugar a múltiples estilos de aprendizaje. Una gran implicación del Internet y los mecanismos y plataformas de enseñanza-aprendizaje en línea. El ejercicio físico tendrá una importancia fundamental. Habrá más actividades fuera del aula. Se buscará una mayor experimentación y menos memorización. Los exámenes, tal como los conocemos, perderán popularidad. Las artes cobrarán una mayor fuerza. La realidad virtual y aumentada cambiará el panorama educativo. El futuro está ocurriendo. Los sistemas educativos están cambiando. La letra ya no entra con sangre.